¿Quieres fortalecer tus conocimientos? ¿Conocer y aplicar las TICs en tu aula, que sean didácticas y respondan al enfoque educativo? Sí, necesito mejorar mis competencias. Sí, necesito impartir clases de mejor manera. Sí, necesito usar los recursos TICs de forma innovadora. ¿Dónde? En el nuevo curso virtual MOOC de Lengua y Literatura de Formax, SEC-EP. ¿Nos podrías contar un poco más sobre este curso? En este curso, construirás conocimientos desde nuestra comunidad virtual. Compartirás experiencias didácticas con otros colegas y aprenderás con su ayuda a utilizar las TICs. Además, planificarás y adecuarás tu tiempo en función de tus necesidades, sin tener que trasladarte a Quito. ¡Te esperamos!